Este plan de acción de los derechos humanos y de las empresas es una muy buena iniciativa porque esto implica que no solamente el Estado debe preocuparse de la protección de los derechos humanos sino que también las empresas, el sector privado también debe expresar una preocupación y una protección en cuanto a los derechos humanos. Las empresas tienen mucho que ver en materia de derechos humanos. Por eso que se ha establecido este plan de acción común entre las empresas y el Estado con el objeto de propender al desarrollo integral y protección integral de los derechos humanos.